AMD retrasa sus CPUs en 5 para portátiles, Strix Point para mediados de 2024, Strix Halo en 2025. Según avanza la tecnología, se nos abre un mundo de posibilidades a la hora de poder tener hardware más potente y capaz de mover juegos y programas con soltura. Los procesadores son la unidad central de nuestro PC y se encargarán de muchas tareas, por lo que su importancia es realmente alta. Sobre AMD sabemos que Zen 5 para portátiles iba a llegar a principios de 2024, pero ahora nos encontramos con un duro golpe de realidad, donde se anuncia un posible retraso que le daría la ventaja a Intel. AMD está siendo un rival cada vez más duro de superar para Intel, lo que nos demuestra lo bien que está haciéndolo la arquitectura Zen y todas sus mejoras. Con los Ryzen 7000 y sobre todo con los 7000 x 3D, la compañía de Lisa su logró vencer a Intel en juegos, algo que hacía tiempo que no veíamos. Lo cierto es que sus CPU con 3D VKH han sido todo un triunfo, ya que incluso el Ryzen 5800 x 3D nos ofreció un gran rendimiento en su día. AMD Strix Halo se retrasa, la potente APU Zen 5 llegará en 2025. El futuro de AMD con Zen 5 pinta genial, pues con las filtraciones que se mostraron sobre Strix y Strix Halo, iban a llegar APU mucho más potentes de lo que todos esperaban. Al igual que hemos visto pequeñas mejoras en el apartado de las gráficas integradas, con Zen 5 se dará un salto increíble en ese aspecto. Hace unos meses vimos Strix llegaría con 12 núcleos Zen 5 e iGPU con 16 CURDNA 3.5, mientras que Strix Halo era aún más rápido, con 16 núcleos e iGPU de 40 CURDNA 3.5, más potente que una PS5. A pesar de que ambas familias de procesadores Ryzen 8000 se esperaban para los primeros meses de 2024, ahora Mohor Slavis Deadmleaf anuncia que ha habido un retraso. Comenzando con Strix, esta pasará a tener una fecha de lanzamiento para el segundo o el tercer trimestre de 2024. Mientras tanto, Strix Halo y su potente gráfica integrada, podría llegar durante el cuarto trimestre de 2024. El problema es que ahí no acaban los retrasos, ya que los últimos informes indican que Strix Halo se retrasaría directamente a 2025. AMD añade grandes mejoras en IA para portátiles. Para que veamos cómo se queda el roadmap actual de procesadores para portátiles de AMD, el youtuber ha mostrado en un roadmap todo lo que llegará a lo largo de 2024 y 2025 de AMD. Aquí podemos ver las diferentes arquitecturas que traerá la compañía, incluyendo algunas nuevas. Antes de nada, podemos ver que efectivamente Strix Halo llega en 2025, mientras tanto Strix Point probablemente llegue a mediados de 2024, por lo que aquí se mantiene la fecha. También sabemos que Fenix y se denominará Hawk Point y tendrá núcleos CEN4 y RDNA3, además de 16 tops, un 60% más que Fenix. Aún así, esto es nada si lo comparamos con AMD Strix Point, Strix Halo y Kraken Point que tendrán las 3 45 a 50 tops, mostrando una gran mejora con CEN5 para portátiles. Este interés en incrementar las operaciones por segundo se debe a que Microsoft recomienda tener unos 45 tops para una experiencia fluida con la IA de Windows 11. Ahora si pasamos a ver las nuevas arquitecturas, donde ya hemos visto una de ellas, siendo Kraken Point, la cual es considerada por Mlid como Little Strix. Por otro lado, tenemos Escher, el cual será una familia de procesadores que en términos de rendimiento solo tendrá 8 núcleos CEN4 y gráficos RDNA3, pero añadirá 16 tops para IA. ¡Saludos!